vamos a comernos otra cena de dieta, aquí la pura dietucia el doctor dice, hey tienes que comer tu dieta, o que onda, o te vamos a tener que pedir la verde, saben que significa eso, cuando le piden la verde a uno, vamos a hablar de la migra que no estás haciendo la dieta, para que venga por ti, ok, bueno, ahí andamos a la busada, ahí seguimos en el mismo movimiento, ok, que estén bien, y que se la pasen bien, y aquí les mandamos un sustento, a toda la familia, a todos los amigos, a todos mis animalitos, a todos, a todos, a todos, en todo aquello por allá, un sustento, que estén bien, y hasta luego. Gracias.